Me dormí en sus brazos Como si no hubiesen pasado los años Me dormí pensando en las flores Blancas de mi infancia en miramar Dejé toda mi fortuna En castillos de arena y agua Malgaste todos mis sueños Esperando que salga el sol Blancas de mi infancia en miramar Blancas de mi infancia en miramar Me dormí en sus brazos Como si no hubiesen pasado los años Me dormí pensando en las flores Blancas de mi infancia en miramar Blancas de mi infancia en miramar Gracias.